Normalmente la TFG o la EGFR que son usadas para calcular tu función renal, ojo que ya tengo un video de YouTube en eso que lo explica a la perfección, debería ser este valor de 0 a 100. Y resulta que hay personas que cuando lo calculas sale con 120, sale con 110 y a eso se llama que tengan hiperfiltración o hiperfunción renal. Sin embargo, ¿qué significa? Pues la verdad, de acuerdo a su complexión, su grado de hidratación, puede no significar nada, pero si eres diabético crónico y ya tienes hiperfiltración, curiosamente ese es el grado 1 de una clasificación que se llama clasificación de Mohenzen, donde la hiperfiltración en un diabético crónico marca el grado inicial del daño renal, pero eso es solo en esos pacientes. Entonces, ojo con el dato, pregunta muy interesante. En ciertos casos la hiperfiltración también podría ser falla renal.